Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Dermablog, a un nuevo vídeo. Hoy tengo muy poco tiempo para maquillarme porque tengo que ir al Mercadona, súper urgente, porque tengo que comprar verduras para mis conejas. Tengo que grabar el vídeo del canal principal y aparte de eso tengo cita con un profesor de mi hija. Así que voy a ir lo más rápido posible, me echo las cejas fuera de cámara y lo que he utilizado es el lápiz... ¡Qué madre mía! Esto no se basta, ¿eh? El de Catrice, este de aquí. Bueno, si es que de todas formas, aunque lo enseñe así, no se va a ver. Me queda eso. Me he aplicado corrector en el párpado móvil, el de Maybelline. Este que estáis viendo, a ver si quiere enfocar la cámara. A ver, ¿te enfocas o qué? No me enfoques a mí. Este de aquí, que el color que yo uso es el número 16, que tiene claramente un subtono amarillo. Y lo que voy a hacer ahora es fijar un poco, porque yo tengo el párpado graso, con los polvos de NYX. Estos que son buenísimos, ¿eh? Madre mía, esto sí es... Me encanta, me encanta. Y para ello voy a coger una brocha esta. Es que la utilizo solo para eso, para los polvos. Me lo aplico así, muy poquito, simplemente es para quitarle... Sí, que se quede mate, ¿no? De alguna forma, porque yo no sé trabajar las sombras de ojos con el párpado graso o con un corrector sin matificar. Lo siguiente que hago es usar la paleta de Too Faced. Bueno, yo creo que no hace falta que lo diga, pero yo no soy maquilladora. Yo no tengo ni idea de maquillaje, yo no sé maquillarme. Pero bueno, como de vez en cuando hago este tipo de vídeos, o bien en mi canal principal o aquí en el secundario, que yo no sé por qué ahora no me enfoca. Y estoy bastante contenta, ¿sabéis por qué? Porque la paleta ha tocado fondo. Voy a coger el color este, que es así como crudillo. Me lo voy a marcar en la cuenca. Y estoy un poco nerviosa por el tiempo, porque yo cuando voy a contrarreloj es como... ¡Uuuh! Tengo que hacer muchas cosas. Me lo hago justo encima del pliegue, un poco para darle, pues sí, profundidad. No sé si se aprecia mucho o no. Se me ve la cara quemada ya otra vez. Y tengo solo dos focos pequeños, que no son grandes. Una vez que me he aplicado la sombra, me voy a ir a por la de color gris. Y yo me suelo ir al extremo. Siempre, antes sí que invertía como más tiempo, y más dinero también, en el maquillaje. Me hacía cosas más variadas, pero últimamente es que me hago siempre lo mismo. Es verdad. Aquí, en la esquinita, y me voy un poquito hacia abajo, hacia el nacimiento de las pestañas, y luego voy hacia arriba. Que he empezado con un tratamiento de pestañas que me envió Vivo, que las personas que me seguís en Instagram subió una historia, creo que fue este domingo pasado. Y hay que esperar al menos un mes para ver algo. No sé, yo tengo mucha curiosidad. Como funcione de verdad, las reseñas que hay sobre ese producto de Vivo son muy buenas. Pero no sé yo hasta qué punto pues va a funcionar o no va a funcionar. Luego también, hoy creo que recibo, porque he recibido la notificación, Revuele me va a enviar unas novedades. Y tengo mucha curiosidad porque no sé qué novedades son. Es como que es una marca con la que no suele estar muy al tanto porque afortunadamente ellos ya se encargan de enviarme las novedades. Así que quiero grabar el vídeo para el canal principal, pero no sé si ese vídeo lo vais a ver finalmente el lunes o cuándo. Pues que os quiero grabar otras novedades también. Esto no puede ser. No puede ser. Yo delineados no suelo hacerme, ¿vale? Hablando en plata. Pero sí que es cierto que me cojo una sombra y para darle un poquito de profundidad, bueno, más o menos creo que está ya igual, ¿no? Suelo coger esta sombra que es satinada, que es un poquito más oscura. Es así como un... Sí, un lilacio. Y me lo aplico justo aquí en el nacimiento. Casi todos los maquillajes que me veis últimamente en el canal principal, yo creo que me hago más o menos quitando un poco la profundidad o la intensidad, mejor dicho, de color, me estoy haciendo este maquillaje. Madre mía, con todas las paletas que tengo. Me da por coger y siempre la misma paleta. Voy a mil por hora. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahora voy a coger la máscara de pestañas que yo uso y es esta que es de Essence que me gusta, ¿eh? Me gusta. Yo es que no tengo problemas con estas máscaras de pestañas. Y lo que hago es que para peinármelas bien porque esta me deja un poquito de grumos, todo se ha dicho, utilizo la nueva de la línea Mosaic de Mercadona. Bueno, yo creo que esta sí la conocéis, ¿no? No hace falta que lo acerque. Tengo un protector solar de Mercadona que compré hace un par de semanas que lo he usado y que quiero hacer la reseña. También estoy esperando unos protectores solares, unos bloqueadores solares, mejor dicho, porque quiero hacer un vídeo. Se me acumula el trabajo. Se me acumula, se me acumula. Y más que esta máscara de pestañas es muy fluida. El otro día decía en el canal principal que había pasado como dos semanas sin subir contenido y había pasado como un mes, cuatro semanas. ¡Qué barbaridad! Y me he dicho que esto no puede ser. Quiero grabaros varios vídeos, aunque sea con el teléfono móvil y que... Y sí, subir contenido aquí porque aparte es que me gusta mucho grabar aquí. No sé por qué, me encanta. Y ahora voy a pasar a la otra máscara de pestañas que es de Mercadona, que la espina muy bien. Y ahora voy a pasar al rostro que la base de maquillaje que yo os estoy comentando que necesito ya aplicarme el autobronceador, ya tengo que empezar porque ya empieza... Ya hace calor en Murcia, ya se puede decir que hace calor y... Ya me quiero quitar este blancanieves que tengo en la piel, claramente. Bueno, la base de maquillaje que estoy usando es esta que no es mi color porque es la verdad en Maybelline. El color es el... 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 Pues no lo sé, no lo puedo decir. Es la Super Stay. Me aplico aquí en la... ¡Ostras, Pedrín! Es que me marco... Últimamente no soy yo mucho de utilizar maquillaje más de cara al verano. Yo creo que ahora las compañías de maquillaje van a mejorar con el tema de... del COVID, ¿no? Con el tema de las mascarillas espero que mejore porque la verdad sobre todo los canales de maquillaje se han visto bastante afectados con este tema y la verdad es que es una lástima. Entonces ahora tengo que usar el corrector que no sé dónde lo tengo. Yo pensaba que me lo había dejado en el cuarto de baño y no está en el cuarto de baño. Lo tenía aquí en mi super neceser de Kiwi y lo que sí que quiero hacer es que me he visto por aquí que no me lo había... no lo había trabajado bien. Ya sé que no es mi color pero es que no tengo ganas de ir a buscar una base de maquillaje. Voy a volver al mismo corrector de Maybelline y me voy a aplicar bastante. ¿Sabéis por qué? por un poco camuflar el tono que no es el mío el de la base de maquillaje. Esta vez sí me voy a aplicar un poquito más. El otro día recibí un comentario en mi canal principal es que ahora que me he acordado que me estoy viendo que me decía sí tú muchas cremas muchas cremas pero lo que tienes que decir es ¿por qué no dices cuándo te has aplicado el Botox? A ver señora una persona que se ha aplicado Botox puede tener esas arrugas en el entrecejo o sí es que de verdad lo que la gente no entiende es que cuando una persona aumenta de peso aumenta en todos los sitios se hincha y cuando te hinchas ¿qué pasa? que las arrugas desaparecen pero yo Botox a ver ¿cómo es? yo no llevo ni en la frente ni nada aparte que si yo lo llevo vamos yo tardo en decirlo me marco un vídeo pero no no llevo aún así yo soy consciente que tarde o temprano me voy a aplicar yo soy consciente de ello pero no sé por qué ¿sabéis lo que pasa? que hay veces que veo personas que es obvio que que llevan Botox y no me gusta la cara la cara como se le ve porque es como que pierden totalmente toda la gesticulación o sea como toda la personalidad ¿no? y tampoco tiene en cierta manera lo que decía esta persona que me dejó ese comentario tan majo lleva razón o sea ¿cómo se te ocurre hacer reseñas de cremas y de historias cuando te has aplicado Botox ¿no? o sea a ver entre comillas tú no puedes decir pues me aplico aquí Botox y pues fijar esta crema que buena que es que se me han ido todas las arrugas no maja que te has aplicado Botox y es lo más sabio os lo digo sinceramente es lo más sabio hay yo lo sé porque tengo constancia de ello que algunas de vosotras lo que hacéis es si tengo un presupuesto de 300 euros al año yo que sé en cremas pues en vez de coger 300 o 400 euros ¿no? en vez de coger y utilizar o gastarme el dinero en cremas muy caras me voy a un centro de estética que me hagan las cuatro tonterías y luego pues cosmética locos y con eso pues voy un poquito manteniendo para la deshidratación también es fundamental o sea el Botox tiene como sus límites ¿no? y ojo no estoy criticando a nadie que lo haya hecho simplemente que me da como hay una cosa que me gustaría y sería saber envejecer ¿no? o sea aceptarme tal y conforme soy con mis arrugas con mis bueno las manchas depende porque hay manchas que son muy allá pero con mis manchas con mis pecas con no sé no sé es un pensamiento que tengo he tenido oportunidad incluso de alguna alguna empresa me ha ofrecido de estética aplicármelo haciendo un vídeo de colaboración etcétera pero es que no me da como mucho no respeto para nada para nada pero como que me da gandulería ¿sabéis? iba a decir otra palabra ahora vuelvo a los mismos polvos y ya por lo menos no se me ve tan con esos cortes de color ahí tan súper chachi más bien la base de maquillaje de Maybelline es como si me aplicase un tinte de color el de Mercadona que compré la base de maquillaje que me gusta mucho esa base de maquillaje que lleva ¿cómo se llama? el aplicador me gusta pero estoy muy blanca yo para utilizar ahora mismo esa base de maquillaje cada vez que la utilizo en cámara se ven unos cortes bueno y aquí también fijaros esta zona de aquí como se ve quemada de la luz que rabia que rabia mi Frida ya me está diciendo nena ven para acá que algo ha pasado con el heno algunas de vosotras me preguntáis que qué tal con las conejas muy bien lo único que pasa es que las tengo que castrar me tengo que esperar un mesecico un mesecico y medio para castrarlas porque me la lian parda cuando están en celo llevan un mes que yo he detectado así un celo claro tanto la una como la otra afortunadamente es casi al mismo tiempo las dos y el tema de castrarlas es porque hay yo sé que hay personas que están totalmente en contra de la castración incluso conozco algunas de vosotras con las que me mensajeo vía instagram que os sigo que no la castráis ni nada a vuestras conejas pero el veterinario me comentó que es recomendable castrarlas porque como tienen un celo tan intenso les dura tantos días etc al final la vida del conejo se acorta porque suelen salirle como tumores en el aparato reproductor aparte cuando las castras se vuelven mucho más tranquilas mucho más mansas no marcan porque no marcan porque aquí marcan tanto los conejos los machos como las hembras y ahora mismo están las dos muy bien muy bien muchísimas gracias por las personas que me preguntáis por ellas os quiero subir un vídeo y luego aquí a este canal sobre ellas con imágenes como suelo hacer en los vídeos cortos y quien quiera que lo vea y quien no quiera pues que no lo vea aquí en este canal subo siempre os lo he dicho que yo me gusta porque subo lo que veo conveniente ah esperaros los polvos que estoy usando son estos de aquí los de mercadona que es el número el más claro no sé qué número era también algunas de vosotras me estuvisteis preguntando por privado oye África lo de las conejas estás contenta con ellas tal sí lo que pasa es que la personalidad del conejo a pesar de ser la misma raza que es un un minilop que son los conejos más mansos que hay los más cariñosos los más sociables los que sí los que más demandan contacto tanto Frida como Kira tienen dos personalidades completamente diferentes o sea no tienen nada que ver la una con la otra ni siquiera la morfología del conejo porque ya están entrando sí van a entrar ya en fase prácticamente adulta o como digo yo adolescente están entrando en fase adolescente siempre lo he comentado Kira es muy cariñosa muy cariñosa muy atrevida no tiene miedo ninguno es más si yo las dejo sueltas hasta que Kira no sale de la zona Frida no la acompaña o sea imaginaros en cambio a mí me gusta más la personalidad que tiene Frida incluso el pelaje es completamente diferente o sea el pelaje de Kira que es la conejita negra es suave pero si tocáis a mi Frida es como un osito de peluche igual es impresionante y luego las cosas que he leído por ejemplo por internet o que me recomienda el veterinario que suelen hacer Frida es más de hacer ese tipo de cosas y Kira no incluso Frida cuando le digo Frida den Frida viene siempre siempre responde por su nombre siempre y otra cosa también muy interesante es que me me avisa cuando no hay agua o cuando no hay heno que no hay heno o que a lo mejor ha llegado la otra se ha subido encima y se ha meado que entonces Frida te dice obviamente que no lo quiere y empieza a moverlo empieza a cogerlo y a moverlo yo lo que tengo es como una especie de servilletero metálico y eso hace ruido y con el agua me hace lo mismo empieza a hacer ruido lo coge como si fuese un perro y empieza a ladearlo o empieza a cogerlo y empieza a darle vuelta es súper súper curioso de verdad muy curioso también es cierto que el carácter de Frida no es ni por allá pasó el de Kira o sea Kira es súper cariñosa muy cariñosa esperamos que me acabo de desenfocar es muy 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 cariñosa en cambio la otra es más como che no me toques ¿vale? o solo se deja tocar cuando está en modo relajación o está medio durmiendo lo que sea en cambio la otra no y luego Frida sabe decir hasta aquí paro de comer y la otra no la otra no para come 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 está todo el rato obsesiona con la comida es una barbaridad pero una barbaridad pero sí estoy muy contenta me hacen aquí en la casa hacen mucha mucha compañía y sí lo recomiendo y respecto a domesticarlos sí sí te terminan haciendo caso lo que pasa es que hay mucha diferencia de obediencia por así llamarlo de Frida la naranjita a Kira mucha diferencia mucha a mí me gusta más el carácter de de Frida aunque morfológicamente hablando Kira Kira es preciosa o sea tiene la cara se va a quedar como la cara de un gazapo es que los gazapos los minilobos los conejos son muy bonitos por eso la gente se anima a tener muchos pero la realidad es otra la realidad es que yo recomiendo claramente que no sea un gazapo y a ser posible y si podéis adoptar eso es algo que tengo muy claro muy claro muy claro muy claro adoptar bien el colorete que he usado es este que fijaros ya le queda ya mirar todo lo que lleva ya que gusto y ahora voy a pasar a darme un poco de iluminador en esta zona que utilizo este bronzer que esto yo creo que ya no se vende que me gusta un montón para ello voy a utilizar una brocha que es esta y me voy a aplicar un poquito ahí otro poquito ahí otro ahí y ya me he pasado y cuando África se pasa ¿qué hace? me tengo que ir ya es que me tengo que ir ya me tengo que ir tengo que ir rápido rápido África rápido rápido cuando África se pasa pues vuelve un poquito a los polvos ya está en la parte inferior no, no voy a hacer nada porque no me da tiempo y para los labios lo que voy a hacer es usar que ya no me queda mucho no me lo puedo creer este brillo de Colourpop que es una colaboración con esa youtuber ahí se ve bien Iluf Saraji ¿vale? o Iluf Sarai es un brillo muy natural y me gusta un montón de verdad me gusta me gusta porque no es peajoso los productos de maquillaje de Colourpop es que son buenísimos y económicos lo que yo no sé si habrán metido eso también de los gastos de aduana para ellos no tengo ni idea pero bueno yo voy a terminar aquí el vídeo que aparte llevo ya media hora hablando espero de todo corazón que os haya gustado mañana habrá otro vídeo no sé si vais a tener vídeo doble aquí en este canal porque uno es de mis conejas y el otro es de un tenido de cosmética ¿no? pero bueno como digo yo quien quiera que vea el vídeo de las conejas es que hay mucha gente que me lo pide a lo mejor no de todas las personas que me sigáis aquí no son todas pero yo que sé si hay 100 personas que quieren verlo yo por esas 100 personas encantada aparte que ya me ha pasado muchas veces que me ha pasado cualquier cosa en el teléfono y he perdido he perdido cosas he perdido vídeos he perdido fotos y me da mucha rabia y al subirlo a las distintas plataformas tanto en Instagram como por ejemplo aquí en YouTube pues se conserva y entonces por eso me gusta subirlo pero como digo yo si tú no quieres verlo pues no pinches en el vídeo yo lo pondré claro que es de conejas y tú ya haces lo que quieras vale pues nada que os mando un beso muy grande muy grande espero que tengáis un feliz día y nada que nos vemos mañana si no pasa nada un beso muy grande a todos chao chau 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 Gracias por ver el video.